Continuamos con más información en esta mañana de la radio, es miércoles y pasadas las 10 de la mañana vamos a tomar contacto en nuestro espacio virtual de salud con el doctor Julio Sáleve, que ya está en línea. Julio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, buen día Andrea, cómo estás? Bien. Más o menos. Lo mejorcito que se puede. Bueno, yo también, así que entre los dos yo no creo que hagamos uno, esté congestionado, con fiebre, con dolor de garganta, con un síndrome respiratorio, pero bueno, por suerte me hizo pay, me dio negativo. Bueno, dos personas con poca salud, hablando de salud. Sí, sí, no vamos a hacer uno entre los dos. Julio, bueno, por supuesto que sigue siendo el tema de mayor consulta, lo que tiene que ver con la campaña de vacunación. Teníamos la oportunidad de hablar con algunos profesionales médicos esta semana y hay muchísima preocupación por la lente. ¿Hola? Sí. Sí, sí. Ahí está. Ahora sí. Hay mucha lentitud, decía, con el programa de vacunación y fundamentalmente con la falta de vacunación al personal de salud. Sí, así es. Pero por suerte, las noticias que tenemos es que están llegando dosis al país, han llegado en estos días, de principio de semana para acá, y están partiendo nuevos vuelos con cerca de dos millones de dosis más, aparte de las que llegaron. O sea que hay cerca de tres millones para los próximos días, cosa que, digamos, es buena, nos va a poner en una situación bastante, bastante buena. No solamente, digamos, el personal de salud, sino también los mayores de 65 años, yo creo que se va a poder dar una cobertura bastante importante y después seguir con el demás personal esencial y no esencial, ¿no es cierto?, y personas de riesgo. Muy ojalá. La vacuna definitiva, como lo venimos diciendo desde el año pasado en este espacio, una de las tres patas que esto tiene es la vacuna y casi es como que es la pata definitiva en tanto y en cuanto podamos hacerlo rápidamente, porque si tardamos muchísimo tiempo, vamos a llegar tarde, quizás a las mutaciones de los virus, y vamos a tener la gente sin defensas, con virus mutados, después que estas vacunas no le van a hacer nada. Claro. Y ese es el riesgo que se corre. Bueno, la noticia ayer, que también circuló a nivel nacional, tiene que ver con la producción de vacunas a nivel local. Por ahora sería el envasado. Ajá. Sí, el laboratorio Rismond envasaría, digamos, el producto vendría pero ya a granel, por decir de alguna manera, lo digo brutalmente, de Rusia y se envasaría en una planta acá. Por ahora no hay producción. Es al revés de lo que se hizo con AstraZeneca, que en realidad decían de producirlo acá y envasarlo en México. Entonces no sé qué pasó, pero bueno, ya es una cuestión más de geopolítica que otra cosa. Eso fracasó. Dicen ahora que en mayo llegarían algunas dosis, de esto no te puedo, digo, me escapa a mí ese tipo de información. Sí, lo bueno es esto de Rusia porque estaríamos hablando de la primera dosis por ahora. Viste que la vacuna Sputnik tiene dos dosis y son distintas y complementarias una que otra. Estamos hablando del envasado de la primera dosis. Así que bueno, es una muy buena noticia. ¿Andrea Julio? Sí, te escuchamos. Sí. Me imagino que iba a tener que intervenir. Esto no lo pensé que iba a pasar, pero bueno, era inevitable, ¿no? Que no tengo forma de enviarle las preguntas a Andrea. Sí. Ahí entró una persona de 86 años, nos llamaba, que hace un mes y medio que se aplicó la primera dosis de COVID-19 y está esperando la segunda. Si complica que pase tanto tiempo sin que le llegue la segunda dosis. Absolutamente para nada. En realidad está indicado a los 28 días y lo que hace, esto es, no es que venimos cambiando el discurso, se van aplicando millones de vacunas en el mundo y se va viendo resultados. Esta es la fase 3. Entonces lo que está pasando no mejora la performance que la gente tiene sobre la infección ahora en este tiempo, si la segunda dosis de COVID-19, estamos hablando que es a AstraZeneca, lo que hace es hacerla perdurar más en el tiempo, pero tiene hasta 4 meses para hacerlo. Si uno se vacunara antes de los 4 meses, si esta persona se vacuna antes de los 4 meses, ya está prácticamente garantizado que tiene arriba del año de inmunidad. Lo que hace es la prolonga en el tiempo, pero no le daría mayor cantidad. Sí un poquito, un par de puntos, pero no hace, epidemiológicamente no hace la cuestión. Sí hace la cuestión que va a estar hasta el año que viene con seguridad. Quizás el año que viene ya hay estudios que duran 10 años, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Y Julio, esto tiene que ver con, porque es una pregunta frecuente, con una sola vacuna, con la de AstraZeneca, ¿en el resto de las vacunas también se puede hacer de la misma manera? Sí, exactamente. Hasta las que se han estudiado, sí, excepto, te digo, la Sputnik, que son complementarias. Entonces sería bueno darlo dentro de los 120 días, esos 4 meses, en realidad, entre los 90 y 120 días. Se están haciendo estudios, estudios cruzados, sobre todo en Reino Unido, se están haciendo de primera dosis de una marca, segunda dosis de otra. En Estados Unidos se están haciendo también. Los primeros resultados son buenos, o sea que no necesariamente se debería repetir la marca, en tanto y en cuanto la plataforma que se utilice sea la misma, que prácticamente son todas que son sobre ARN. No, digamos, lo que se inyecta es un pedacito de la información genética sobre ARN, que es el ácido ribonocleico, y es el que despierta en el organismo la producción de anticuerpos. En el caso de las vacunas Sinopharm y las demás marcas de vacunas chinas, son virus muertos, es el virus entero atenuado o muerto. Es distinto, entonces, es así que, digamos, no complementan al anterior. Bueno, hay otra consulta, y tiene que ver ya no con la vacuna, sino con el testeo. Se habla mucho del testeo rápido, de que ANMAT ahora permitió la venta libre en farmacias, de los testeos rápidos. Hablábamos hace unos días con una profesional de la Universidad de La Plata, decía que siempre es preferible que las muestras se realicen con parte de un profesional en la salud y pueda determinar bien de qué manera se toma la muerte y de qué manera se lee el resultado. Digo, ¿en este caso es recomendable la utilización de estos test rápidos que detectarían COVID? Sí, porque es muy fácil. Digo, al principio, hace muchos años quizás nosotros vivimos también la dicotomía esta, como ser en la diabetes, es decir, el paciente se tenía que tomar la glucemia solo o tenía que ir a un profesional y se recomendaba que fuera el profesional, que por ahí, bueno, después se popularizó la técnica y los diabéticos se toman solo la glucemia y se vio los fantásticos beneficios que eso tiene de que el paciente se autocontrole. En este caso lo mismo, tiene un inconveniente que es el precio, que uno puede ir a la farmacia y comprarlo, creo que está entre 2.500 y 3.000 pesos y debería hacerlo por lo menos dos veces por semana. Medio complicadito. Si tiene un presupuesto importante, llegado a fin de mes. ¿Por qué? Porque hay que enganchar la ventana justita. O sea, te podés haber contagiado ayer, hoy te haces el test rápido y te da negativo y dentro de cuatro días te da positivo. Entonces tenés que estar prácticamente permanentemente una o dos veces por semana testeándote. Bien. Ese es el inconveniente, sacar la cuenta a 2.500 pesos es prácticamente imposible. No hay mucha gente que pueda realizar semejantes. Se lleva varios sueldos mínimos. Julio, bueno... Son cuestiones más del primer mundo que el de este mundo. Sí, sí. Decía, hay toda una cuestión con el tema de la vacuna, el efecto de la vacuna, la cobertura que da, y bueno, justamente decías al principio de la nota que estás en este momento atravesando un cuadro general de complicaciones respiratorias más allá de que el test para coronavirus sea negativo. Esta primera dosis, ¿qué es lo que evita en el paciente? Porque es algo en lo que venimos insistiendo. La vacuna no evita el contagio. Absolutamente. Yo tengo dada una dosis, este lunes hizo 21 días, o sea que me hizo peor el fin de semana. Yo empecé con síntomas el jueves, o sea que ya estaba con títulos importantes. Si hubiera entrado en la parte de defensa, ¿no es cierto? Si uno dice que tiene una efectividad del 90%, al 10% no le fue efectivo. Si uno entró en ese 10% no tiene anticuerpos. Pero bueno, si tuviera la suerte de estar en el 90%, que son altamente probables las probabilidades, vaya la redundancia, serían síntomas mucho más leves si uno se puede contagiar, lo que evita que hacer una enfermedad grave, y sobre todo evita la internación, y a partir de ahí evita la muerte. Porque se ha visto que las formas leves no causan mortalidad. Estamos hablando de un 0.08% de los vacunados, o inclusive de los que han enfermado, reinfestan, se puede tener una reinfección de esto, o sea dos veces la misma enfermedad, pero es bajísimo. Y la muerte es un 0.0004. O sea, están hablando de muy poquita cantidad de personas en millones. Bien. ¿Pisto tenías una pregunta? Sí, ahí... Casi, te diría, pasa lo mismo, casi son los mismos números que pasan con las tromboembolias, en varias, en Janssen y en, creo que en AstraZeneca, ha habido algunos casos, 6 casos en 2 millones de dosis, son números bajísimos, que habría que ver si, digamos, no es el número de la población común, ¿no es cierto? O sea, que vacunado o no vacunado daría un número más o menos parecido. O sea, son vacunas muy, muy seguras. Bien. Julio, ahí nos decían que te consultemos por el hipofeno gaseoso para el COVID. Sí. No está, digamos, esto no está comprobado, hay estudios de pequeños grupos, pero no está, hoy no es una indicación que se pueda dar con seguridad, porque esto no está comprobado que sea bueno. Bueno, quizás los grupos que lo dan dicen tener alguna mejoría. Te cuento, lo que produce el COVID es una gran inflamación de todo el organismo, de algunas células en especial, sobre todo las células respiratorias. Es una enfermedad inflamatoria. Si uno da un antiinflamatorio, evidentemente está luchando con eso. Cuando una persona empieza a agravarse, sobre todo respiratoriamente, que empieza a saturar menos, lo primero que se hace son corticoides, que son también antiinflamatorios, en este caso se llaman esteroides. Se dan antiinflamatorio y esteroides porque, vuelvo a repetir, el COVID es una gran inflamación del organismo. No, en principio, lo que vos me preguntás, debería funcionar. No hay estudios, sobre todo grandes estudios, y publicados en revistas científicas de importancia, que avalen esto, lo que no quiere decir que haga mal. Como usar la hidromectina pasa más o menos lo mismo. Hay grupos que han encontrado beneficios dándolos rápidamente. La ADMAT no lo ha aprobado. Sí ha aceptado el estudio. Son estudios chicos, con pocos pacientes. Y, por supuesto, no agarrando la hidromectina en las vacas y mezclándola con leche, como creo que algunas personas hacen, sino que comprando hidromectina en las farmacias. Se dan la dosis que dicen estos grupos que están utilizándolos. Son 4 comprimidos de 6 miligramos cada uno. Son 24 miligramos todos juntos en una sola dosis. Pero de esto no hay nada comprobado. Hay una pregunta recurrente que, si bien entendemos, tiene que ver con cada uno de los casos. Nos consultan si las personas diabéticas se tienen que vacunar. Sí, sí, por supuesto. Son población de riesgo. Sí, sí que se tienen que vacunar. No tiene absolutamente nada que ver, digamos, no interfieren en el metabolismo de la glucosa. Absolutamente para nada. Sí, sí, son personas de riesgo. El diabetes es uno de los más riesgosos, aunque no el más, digamos, de las enfermedades prevalentes, que en algún momento que pase todo esto de la vacuna y de los cuidados, que es de lo que hoy tenemos que poner énfasis, deberíamos seguir profundizando en esas cosas, porque la enfermedad prevalente, más importante respecto del COVID es las personas con sobrepeso. Y esto es una pandemia realmente en Occidente, ¿no es cierto? Desde Estados Unidos al mundo se ha expandido el sobrepeso de una manera, la obesidad, ¿no es cierto? De una manera muy importante. Y esta es la principal enfermedad que pone en malas condiciones, por decirlo de alguna manera, en peores condiciones, a la población frente al COVID. Julio, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información. Seguramente estaremos en comunicación telefónica la próxima semana y seguiremos hablando de todas estas cuestiones que tienen que ver con la vacunación, con el COVID, con los cuidados que tenemos que mantener. Totalmente. Para, bueno, estar en la zona de la ola. Hagamos hincapié en esto, en que más allá de la vacunación, que es la luz que vemos, el faro que vemos encendido en el fondo del túnel, ¿no es cierto? Hoy lo que tenemos a mano son los cuidados y también el que tiene posibilidad, los testeos. Estas son las tres patas, vacuna, cuidados y testeos. Son las tres patas para luchar contra esta pandemia. Bien, bueno, que te recupere. Bueno, igualmente para vos. Muchísimas gracias. Buenas semanas. Igualmente para ustedes, cariños. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, el doctor Julio Sárez me ha hablado de la vacunación. Por el COVID, de las precauciones. Investimos en esto, que es sumamente importante. Hoy por hoy, lo fundamental son los cuidados individuales. Y, por supuesto, el tema de la vacunación que va llegando, parece que ahora con un poco más de ritmo, pero con paciencia seguramente en algún momento todos podrán vacunarse. Gracias. 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 Gracias.